Quiero fingir que todo estará bien Pero ni siquiera mis piernas pueden mover Te vas caminando justo enfrente de mí Y no puedo reaccionar Este quizás sea el adiós final Ahora te irá, la idea que escuché Quizás te extrañará Vas a quemar el último avión Y pronto me dejarás No lloraré, no lloraré Pero antes te puedo decir Que no te vayas Ahora te irás muy lejos de ti De poco me olvidarás Vas a quemar el último avión Y pronto me dejarás No lloraré, no lloraré Pero antes te puedo decir Que no te vayas No lloraré, no lloraré